Una persona empezó a poner en Twitter las cosas que le siguen pasando Y estas cosas eran tan extrañas que la cuenta rápidamente se hizo viral Ahora vamos a ver todo esto Y te anticipo que va a estar muy bueno tanto así que hola ubicado Estoy muy emocionado porque posta esto hace un tiempito que lo conozco Y sé que está muy bueno y hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer este video Y que descubramos juntos esta historia Hoy tenemos de editor alguien ya no tengo ni idea quién Bueno comencemos Todo esto comienza en Twitter Ah acuérdense chicos que hoy tenemos de editor a esa persona que no sé cual va a editar este video Pero groso acuérdense que ustedes deciden en los comentarios quien se queda de editor Si Maxi o Cifra Y también acuérdense que estamos en febrero de videos todos los días Si hicimos enero y como llegamos a la meta de suscriptores la pasamos a febrero Si llegamos a otra meta puede ser que lo pasemos a marzo Si no pierdo la vida en el intento Pero volvemos con el Twitter en cuestión Muchos seguramente lo conozcan Y saben un poco escucharon pero no saben la historia Y mucho menos o mucho más Tampoco saben cómo termina Y ahora vamos a ver todo eso Estamos hablando de nada más y nada menos que uno de los primeros Eros de este estilo en Twitter De Manuel Bartual Que se vean loquito ¿no? Vamos a verlo Todo comienza con un tuit que dice Ando de vacaciones de hace un par de días En un hotel cerca de la playa Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder Cosas raras Y ahí en imagen vemos una foto Tomada por alguien que se ve la sombra acá en el árbol A la playa Después en un siguiente tuit Ahí seguido Dice Esta tarde estaba leyendo una terraza de mi habitación Cuando he escuchado que la puerta se abría Y a este viaje he venido solo Yo te anticipo que esta la tenía ahí guardada De hacer un video con esto hace un tiempito Mucho interés no me daba Pero hace poco me enteré de un dato de esta historia De algo que pasa en esta historia Que todavía no se los voy a decir Pero que es como que Wow No es muy Muy loco Muy loco lo que estamos a punto de ver Atentos muchachos Acuérdense Que no vamos ni de casualidad a terminar esta historia en este video Así que para que la continúe Ya saben Demuestren que les gustó este video Compartanle like Dejen un montón de comentarios Y por supuesto Suscribete Y activa la campanita para ver esta Y otras historias Que allá arriba O allá arriba No sabía en donde Tengo la lista de reproducción Con todos los hermosos casos Que vamos tratando Analizando Desmitiendo Viendo Toda la cosa Y ya que estamos con historias Y cosas así Ayer soy un video hermoso Sobre un juego Que tenés que ir salvando al mundo Pero es como Vayan a verlo Está muy bueno También me gustó Me gustaría continuar Pero sigamos El Wachin está solo De vacaciones F Por el chabón Pero sigamos leyendo Lo primero que he pensado Es lo normal en estos casos Que sería un servicio De habitaciones Ya me había pasado otras veces Hoy Al menos Me iba a pillar con los pantalones puestos Pero no Cuando he entrado a la habitación Me he encontrado con un hombre alto Y delgado Muy nervioso Moviéndose de un lado Al otro Me he acojonado un poco Debo ser sincero Se movía muy rápido Parecía registrar la habitación O buscar algo No sé Le he hablado Y me ha mirado Ahí se me ha pasado un poco El acojone Porque al mirarnos Ah parece que este chabón Tampoco es argentino Como el chico en el departamento Porque al mirarnos No me parecía agresivo Sino más bien Desorientado De una mirada triste Me he acercado a él Y me ha cogido Fuerte De un brazo Ha comenzado a hablar Muy rápido Sin apartar la mirada Pero yo No entendía nada Al principio Me ha parecido Un idioma Que no conseguía adivinar Pero enseguida Y comenzaba a reconocer palabras Era castellano Pero completamente desordenado Ya empieza como What ¿No? Algunas frases Comenzaban con la palabra De su sitio Pero rápidamente Se descolocaban Como un Yoda A mil por hora Atropellándose al hablar He intentado calmarme Pero No se lo ha ido de mucho Me ha gritado algo Se ha girado Y antes de irse Me he fijado Que llegaba una tarjeta Como la que tengo Para entrar a la habitación Una tarjeta como esta Por si no saben Las acciones en los hoteles A veces en vez de llave Tengo una tarjeta La pasas así En la maneja Hay un post de tarjetas La pasas ahí Y se abre la puerta Hasta lo que viene pasando Es que había un tipo En la pieza De él Moviéndose raro Hablando rarísimo Llegó una tarjeta De una habitación del hotel He echado el pestillo Y me he sentado En un momento en el sofá Al rato He escondido las cosas de valor Y he bajado a la recepción Les he explicado Lo que ha pasado Les he dicho lo primero Que He pensado Que quizás Era un huésped anterior De esa misma habitación Que tal vez había perdido Algo Me han explicado Que es raro Pero no imposible Cada vez que un huésped Deja el hotel Resetean el acceso A su habitación Pero quizás Quien se encargo Del check out Olvió esa parte del proceso Esto suponiendo Que fuera eso mismo Un cliente del hotel Les he descrito Su aspecto Pero No tenía ningún rasgo Demasiado característico Alto Delgado Pelo corto Algo Tostado por el sol La chica Que me ha atendido Me ha dicho Que girase Que lo tenía Detrás de mi Y vaya Si estaba ahí La mitad De los que habían En ese momento En recepción Encajaban con esa descripción Nos hemos reído un poco A ver a donde lleva todo esto Para asegurarnos De que no vuelva a pasar Me he cambiado la tarjeta Y he reseteado La acceso a migración Aquí llevo Desde entonces Pero no es lo único raro Que me ha pasado hoy También he perdido Esta camiseta Como lo todo Parece indicar Que esta persona Que hablaba raro Se la habrá llevado Vaya no saber por qué He bajado A desayunar Al bufete del hotel Y acabo de cruzarme Con el hombre alto Está aquí sentado Desayunando En otra mesa Al pasar a su lado Me ha saludado Y se ha disculpado Esta vez Le he entendido Porque hablaba tranquilo Eh Esperá No era algo raro Para eso Colocando cada Para ver su sitio Dice que entró A meditación por error Que está alojado En otra De este mismo hotel Y que Perdón por el susto No se preocupe Está todo bien Ha repetido varias veces Con una sonrisa en la cara Que no me ha podido parecer Más artificial No se preocupe Está todo bien En fin No sé Casi me ha dado Más rollo ahora Que ayer Cuando entró a meditación En el homicidio Ayer al menos Parecía una persona Hoy Parecía un robot Voy a tratar De hacerle una foto Vale Es este Y se ve un tipo Random Y parado Tomando un café Parado Bueno No justo con las personas Realmente Y parecería como Por la imagen No sé Que tiene algo en la cabeza Como una cicatriz O algo He pasado La mañana afuera Al volver Me he encontrado Con la habitación Hecha Y con esto En el suelo del baño En los hoteles Cuando uno se va A veces Depende de usted también Vienen a limpiar Y todo eso Es un lápiz Color negro Usado No es mío No me he traído Ningún lápiz conmigo He revisado la habitación Pero no veo nada más Que eso Que no sea mío Ni que falte Nada En cualquier otro momento Imaginaría que se le habría caído A quien haya Limpiado la habitación Pero Después de lo de ayer No sé qué pensar Lo aclaro porque Me lo habéis preguntado El lápiz Ni es mío Ni es como los que utilizo habitualmente Me voy a dar una vuelta Todo esto es recién El día 2 Desde que empezó a poner Estas cosas en Twitter Vale No sé si comienzo A estar un poco Sugestionado Por lo de ayer Y por lo de hoy Pero esta tarde He vuelto a pasar algo Un poco raro He estado dando un paseo Por la playa Y he acabado Caminando Hasta el final De esta pasarela No se aleja demasiado De la orilla Pero La vista Desde la parte Que se adelanta En el mar Mola Está llena de gente Haciendo fotos He estado allí un rato Y cuando Me he girado He visto Esto Y acá parece Que se empieza a poner Un poco más interesante Pero lamentablemente Se hizo demasiado largo Y no mentiramente No Sigue todavía así Todavía quedé un poquito Más allá abajo No se aprecia demasiado Por el contraluz Pero a la derecha Está el hombre Alto Junto A otro Hombre A la derecha En la pasarela Será ¿Podés aplicar un poquito Los cuadros Para que se vea bien ahí? No sé cuánto tiempo Llevarían ahí de pie Pero juriría que estaban Ahí quietos Observándome El hombre alto Con la cosa en la cabeza Y otro más Son estos dos Bueno Se ven dos ilustras ahí Que sí Parecieron que están mirando Por acá Pero no se ve Si son estos tiempos Que nada A mí me ven en esa foto He comenzado a caminar Hacia ellos Y en ese momento Se han girado Y han comenzado a caminar Hacia la orilla He tratado de seguirles Pero Entretener el sol de frente Y que había mucha gente Al llegar a la orilla No he conseguido ver Hacia dónde habían ido Pero esto No ha sido lo más raro Lo más raro Ha sido que el hombre Que acompañaba Al hombre alto Llegaba puesta La camiseta Que perdí ayer Como de capaz El hombre alto Entró a la pieza Le quitó la camisa Y se le dio a este otro No sé A ver Vamos a ver cómo continúa No puso nada Hasta el otro día Que puso lo siguiente En el día 3 Para los que estéis preocupados por mí Sigo vivo Ayer volví al hotel Y pedí algo Para cerrar en la habitación He estado por aquí Desde entonces Y leyendo Y viendo Un par de pelis Lo he estado pensando Y creo que me he flipado un poco Solamente hay una explicación Perfectamente lógica Para todo esto En realidad Puede que los dos hombres de ayer No fueran al mismo Contra la habitación Y que Ninguno de los dos Haya tenido mi camisa perdida Camiseta A remera Tenía eso en la cara Cuando los vi Así que No sé Quizás Vi lo que quise ver Me voy a la playa A nadar un rato A ver si me despejo Un hora más tarde Pone lo siguiente Vale Ha pasado algo He estado nadando un rato Y al salir He visto a alguien sentado En la arena Que llegaba a la camiseta Que me ha desaparecido Claro Que es el mismo hombre Que me observaba ayer Desde la pasarela Junto al hombre alto Esta vez No parecía estar observándome Estaba sentado Lejos de mí Mirando al mar He dejado el móvil En el hotel Antes de salir Así que Me he quedado pensando En qué hacer Si volver por el móvil O vigilarle O qué Al final He vuelto al hotel No parecía que fuera A moverse allí Y el hotel está cerca De la playa Quiero documentar Todo esto Ustedes que harían No? Frente a una situación Similar ¿Virían publicado todo? Supongo que es como Para tener un poco De ayuda de la gente No? Cuando he vuelto Con el móvil Él claramente Como era obvio No estaba Por suerte Esta zona turística No es muy grande He dado un par de vueltas Y he acabado encontrándole Se ha sentado en un bar Le he hecho Este par de fotos Le dice Efectivamente Una persona Sentada en una pizzería Que percibe estar leyendo Una carta O con el sube en la mano Nada raro Seguramente Nada que ver He hecho en alta psicosis Y está acosando A gente Arrando por la vida A ver Voy a quedarme por aquí cerca Preocupando que no me vea Acabo de pedirle algo A un camarero ¿Qué será? Le he traído una burguesa En el refresco A un tinto de verano Algo así Sigo por aquí Bajo un árbol Fuera de su vista Ha terminado de comer Ha pagado Acaba de salir del bar Estoy siguiéndole Como una persona Totalmente sana Mentalmente Acaba de entrar a un supermercado Y todavía está siguiendo Y es raro que esta persona Si es que realmente La que estaba en la pasarela Y realmente lo estaba mirando No se da cuenta Que el chabón ese Está atrás Sacándole fotos ¿No? O sea Ahí atrás A dos metros Vale Ahora sí Que estoy flipando Este tío Es idéntico A mí Tremendo Giro de los acontecimientos Hay un video A ver Un video porfa Y se llega a ver a alguien Que después le ve la cara Que antes no se veía la cara Y según le publican los tweets Esta persona sería idéntica A ella misma Nosotros no nos queda más que creer Porque no le conocemos Con la cara A la persona de los tweets Pero bueno Vamos a ver cómo sigue todo esto A los que me conocen en persona ¿Es cosa mía? ¿O a vosotros también os lo parece? Lo he perdido de vista al salir Estoy buscándole No lo encuentro Creo que me vuelvo al hotel Cuervo aquí una foto mía Que podés comparar Y sí Y sí Efectivamente se parece muchísimo Acá hay la sombra de alguna papada El corte de pelo con las patillas Sí, sí Se parece un montón Claramente O sea que hay un tipo Con su remera Que él la perdió Que es muy parecido A nuestro protagonista Y que se habla Con el tipo raro alto Estoy en mi habitación No sé qué pensar De todo esto Se encontró Con su doppelganger Aunque parezca increíble Hay algo que me inquieta Incluso más Que haberme cruzado Con alguien idéntico a mí Esta es una turística Es pequeña Y realmente Hay poco que hacer En ella Una playa Hoteles Casas Y algunos bares Y supermercados Supongo que ahí está songando O un sitio al que ir Para no hacer nada Durante unos días Es justo Lo que buscaba Cuando vine aquí El otro Manuel Por llamarlo de alguna forma Ha estado descansando Frente al mar Comiendo una hamburguesa Y luego Comprando ¿Va qué nos importa Tanto detalle? Querido, dale Diría que sos un acosador Pero bueno El chabón se parece a vos No sé Supongo que eso Es una brecha legal Para poder ser Todo el acosador Lo que uno quiera Así que a pesar Que esto es pequeño La oferta Es limitada ¿Qué probabilidades había De que haya hecho exactamente Lo mismo que hice yo Al llegar aquí El primer día En el mismo orden Y mismos sitios Alto Terrible Susto Me ocurrió hace un momento Sigo Sin saber Quien dejó el lápiz En el baño Pero Al menos Ya sé Que hacía ahí Mejor que lo vean Ustedes Papus Con sus propios ojos Es una hermosa forma De enviar un mensaje Como que habían escribido Un mensaje en el papel higiénico Pero Lo metí un poco Para adentro de vuelta Entonces En unos días Cuando venía sacando Y ahora el mensaje Que dice Estás En Peligro Está bueno No, para él no está bueno Para mí Que aprecio el ingenio Sí Creo que me habría partido De risa al ver esto Si no fuera porque Es la prueba De que alguien Ha estado en mi baño Aunque si me paro a pensarlo Si alguien quería dejarme un mensaje Y que nadie lo viera Excepto yo Que mejor sitio que este Y hay más He seguido desarrollando Y me he encontrado Con todo esto Y ahora está medio raro ¿No? Porque Bueno Hay que tomarse el trabajo De enrollarlo vuelta bien Porque Yo me imagino Que si me enrollo vuelta Queda toda una cosa Así, ¿no? Estás en peligro Quedate Otra Y no Es mío Ella Una En Habitación Lo Ya No A Broma La Salvarte Pero todavía Es un mensaje O sea, claramente está desordenado Pero como el chabón ¿Se acuerdan que hay un chabón que hablaba desordenadamente? El alto El único Otro personaje Además de El otro Manuel Bueno, esto es lo mismo Son un montón de mensajes Que habría que ordenar Y que parece que están diciendo a la persona Que está en peligro Que le está comunicando algo Que está pasando importantísimo Que ¿Cómo pueden Acumular esos mensajes? A ver Quedate en otra habitación ¿Será solución Tú tienes Todavía? Y dejen muchos comentarios Porque como ya se dan cuenta Muchachos Estamos llegando al No No, no, está bien Voy a seguirlo un poquito más Un poquito más Vamos a ver qué dice ahí Vamos a ver Cuál es la traducción Chicos, no puede durar Tres horas de video En un momento tengo que cortar Sorry Pero bueno Voy a estirarlo un poquito más A ver, dice He tratado de ponerlo Más o menos en el orden En el que me lo He ido encontrando Pero ya veis Que no tiene mucho sentido Me ha recordado enseguida Cómo hablaba el hombre alto Cuando entró a meditación Lo que me hace pensar Que esto Lo ha escrito él Voy a tratar de ordenar las palabras A ver si consigo darle algún sentido A este Galimatías Creo que es Como un rompecabezas ¿Algo sí le dicen? Al otro día Pongo lo siguiente Gracias a todos los que me escribisteis Anoche En público Por privado Para ayudarme a resolver el mensaje Fuiste mucha gente Alguna frase puede cambiarse de sitio Pero creo que esto es Más o menos lo que dice Digamos Todas las frases acomodadas Más o menos Que dice Estás en peligro Lo mío ya no tiene solución Pero tú todavía puedes salvarte Ve a la otra habitación Y quédate en ella No es broma Esto no sabemos si lo escribió El tipo alto Que hablaba raro Desordenado Dato ahí O el otro Manuel Que bueno En realidad mucho Tendría que ver Porque no Ni siquiera hablaron nada Pero parece que aparentemente Algo está pasando Y no solamente algo Como de una persona persiguiendo Algo mucho más extraño Porque hay un chabón Que dice que primero Se ve muy similar a él Que dice que segundo Hizo las mismas cosas que él Al menos en el mismo orden Que en el primer día Cuando llegó al lugar Y que hay un chabón Que hablaba raro Y que lo vio en el puente Que después no sé qué Que estaba medio robot Y no sé Pero vamos a querer Seguir viendo todo esto Y vos ya Ahora sí Ahora sí Ya está Tuviste un partito más Vamos a terminar el video acá Pero compartan por todas las veces Dejen un montón de comentarios Un montón de likes Para que podamos continuar Esta épica serie De acontecimientos Puedo estar compartilo Suscríbete Y activa la campita Para no perdértelo Para, para, para Todavía no te vayas Allá arriba O allá arriba Tienes una vez de reproducción Con todos los casos Y también podés chamele al canal Que seguramente Hay un montón de cosas Que te van a encantar Puedes dejarme en los comentarios Que otros casos O que temas en general Que sigas que analice Vea ahí qué onda Y no te olvides Que usted Ahí está Aquí